20, atención a este caso que contamos esas historias para que no sigan ocurriendo. Una mujer que sufrió el abuso y el ataque de quien fuera su pareja por muchos años decidió entregarnos su testimonio. La última agresión casi le cuesta la vida. Bernardo está en Barranquilla nuevamente. Juan Eduardo, quiero contarle que esta es efectivamente historias que no se repitan por el maltrato, pero historias que sí se repitan de mujeres valerosas que salen adelante y denuncian los maltratos contra la mujer. Este es el caso de la señora Candy Vega. Ella tiene 25 años. El pasado 29 de agosto su compañero permanente le causó una grave lesión en su cuero cabelludo. Le arrancó gran parte del cuero cabelludo. Ocho cirugías duró prácticamente para poder soportar ese daño. Ha salido adelante, ha luchado contra el maltrato contra la mujer y hoy lidera para que las personas denuncien este tipo de maltrato. Aquí está su historia contada por Jairo Cabrera. Dos meses después de sufrir un brutal ataque que le costó la cabellera y por el cual estuvo a punto de perder la vida, Candy Vega le envió un mensaje a las mujeres que como ella, fueron o son víctimas de maltrato. A todas las mujeres les digo que no tengan miedo, que sean fuertes, que sean valientes, que se muestren al mundo, que peleen por sus derechos, por lo que a ella, a nosotras nos pertenece. 120 puntos de sutura en su cabeza y ocho operaciones para cerrar la herida e implantarle cabello no la debilitaron y ahora pide justicia. Sí, claro, él, su abogado y él han estado metiéndose por el lado de solamente lesiones personales, pero es algo que no, es algo que el juez, que todo el mundo sabe que nosotros estamos es por feminicidio grabado y tentativa de homicidio. Aunque una pañoleta oculta las cicatrices de su cabeza y también su cabello a medio crecer, Candy no se esconde, enfrentará en unos días la audiencia contra su agresor y luego pedirá la custodia de sus hijos. Él le gritaba al papá, ¿por qué le hiciste eso a mi mamá? ¿por qué le hiciste eso a mi mamá? Lo repetía mucho y a mí me decía, mamá, no te mueras, mamá, no te mueras. Candy Vega, mujer valiente que encontró su fuerza después de superar la muerte.